... Bueno, doctor, arrancando la vacunación en San Rafael. Sí, claro que sí, y muy contento. Hemos hecho un trabajo en conjunto con Dirección General de Escuela, con el Ministerio de Salud y nosotros, para poder vacunar a los docentes de acá de San Rafael. Eso lo estamos haciendo en el espacio que tiene la sede nueva, que ustedes lo conocen, que es donde ha funcionado la odontología, que después de eso lo transformamos en los consultorios respiratorios en épocas de COVID y que lo seguimos teniendo durante la mañana. Y durante la tarde, en el día de hoy, de mañana y pasado, van a ser vacunados todos los docentes de San Rafael. Esto es una campaña en realidad que todos ustedes saben que la vacunación lo ha manejado el Ministerio de Salud, en el resto de la provincia lo ha hecho en conjunto con los municipios, pero acá por el espacio físico, por el trabajo mancomunado que hacemos en forma con el Ministerio, con el hospital y con las áreas departamentales, se vio que el lugar propicio y la forma de llevarlo a cabo, por la comodidad de los docentes sobre todo, era este el lugar, así que se está llevando a cabo. Solo estamos llegando, pero vemos salir a los docentes, primero contentos y con caras de tranquilidad de haber recibido el primer componente. Recuerden que después de 21 días tiene que venir el segundo componente. Así que bueno, festejamos y celebramos eso.